hola y muy buenas a todos amigos de youtube bienvenidos a ruenaco gamer estamos en un nuevo vídeo para cada chicos bienvenidos a este fantástico ice loom o asilo ice loom night shift no dijo al estilo five nights at freddy's ya sabéis cámaras puertas vale en el que hay que en las cámaras era la puerta impedir que entre etc etc vale trabajo de vacación algo así un guardia de seguridad se queda hasta muy tarde no en el asilo mental en el horario de 12 de la noche así de la mañana vale hay cámaras de o sea hay un monitor de seguridad de las cámaras un panel de control o sea un o sea un mapa o mapa operador del panel de control no lo sé no sé dios que no es inglés y una protección para el paciente buen condiciones o sea buenas con condiciones de trabajo valen gama ok vale esto ya comenzaría bien tío y no hay ni anuncio ni nada esto sería alguien play un momento chicos está un poco bajo no ahora 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 chicos ahora ya sí que estaría perfecto vale a ver door vale qué 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 dices pero cómo se supone que se cierra la puerta watch qué pasa ahora ahora sí se cierra el botón no no entiendo exactamente la mecánica de este juego tío o sea las luces son automáticas ahora no me dejo cerrarla vale sólo una de la mañana no sé exactamente qué hay que hacer ah vale aquí es para ver las cámaras 1 2 3 4 5 6 7 y 8 el mapa ya está el mapa ron food hall habitación de de recreo comida vale está activado el comedor para cerrar no sé yo si aquí se agotará la batería y eso qué pasa qué pasa qué pasa y y dónde se supone que estamos nosotros en qué cámara eh no el payaso tío o o el payaso ahí cierra por qué no se mantiene cerrada sólo a dos de la mañana y esto muy difícil cuidado celda 1 y yo estoy en la washroom a no 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 yo aquí en el centro ah vale eso para cerrar qué guapo se pueden cerrar las puertas no ah chicos sí o sea puedes estar eh cerrando las salidas constantemente ese se supone que es el enemigo no vale pues cerramos esta hora a ver esto lo cerramos por si acaso vale no eh ahí está dónde está dónde está no le veo está en la cuatro está estaba en la cuatro tío pero por qué se teletransporta siempre está en la celda 1 ¿no? vale eso cerrado que estoy más tranquilo vale ahí hay una y nadie y si viera a alguien ya ya os adelanto que me da un infarto tío vale pues más o menos estoy empezando a dominar la mecánica del juego eso espero vale estoy muy asustado estas son las cámaras vale las cámaras esta es la esta es la 7 ok este es el mapa y aquí que se supone que se puede hacer solamente controlar el mapa y esto no ok las 4 am las 4 de la mañana vale lo que hace cerrar esta esta y esta solo se pueden cerrar un máximo de 3 o sea que la 3 está muy bien la verdad cerrar esto no puedo ahora cuánto duro unos 10 segundos unos 5 segundos solamente o sea que esto solamente se se puede cerrar cuando lo veamos enfrente y por eso la luz se enciende constantemente y tiene un máximo de 5 segundos esto aún no lo domino eh no vale aún está estoy muy asustado tío no quiero morir ahora no vale es esto o sea estoy estoy súper atento chicos vale estoy muy atento bien vale 6 de la mañana ahora la noche 2 vale eh único intento vale si muero hasta aquí dejaríamos el vídeo vale ok a ver pero por qué no me muestra el puntito rojo del enemigo aquí estoy yo no ah no what room es la cámara 4 yo estoy entre la 4 y la 5 vale este es el mapa quiero tapar esta esta y esta vale vale no hay nada ok cámara 1 vamos a buscar al payaso hit vale se supone que es el payaso hit nada aún no veo nada tío el mapa tampoco vale ahora voy a entaponar esta esta y esta por si tú por si tú hice ahí bueno mejor esta vale ok aún ni nadie una AM aún no veo a nadie las cámaras que que pasa no ahí está el enemigo no me jodas uff vale están cerrados están cerrados vamos lo encerré está totalmente encerrado lo he encerrado chico lo he encerrado no puede salir es imposible está las tres salidas tapadas no te la juegas Rubenaco estar para qué es eso vale eso ya está operativo hay otro más vale hay que hay que estar muy pendiente lo que no sé es para qué sirve eso tío están las siete está atrapado veis están las tres cerradas eso no qué pasa no hostia qué susto me he pegado tío sigo ahí vale se ha ido se ha ido bien 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 ok ok qué hago futhal las tres am vale eso ya ya está operativo vale qué hago tío vale el payaso está totalmente encerrado vale o sea del payaso y nos olvidamos lo encerramos pero lo malo celda 3 signal pérdida de señal por qué y donde se supone que está en la cámara 3 a ver que mira esto vale no hay nada no no hay nada aún vale no hay nada y nada estaba en la 1 estaba en la cámara 1 tengo miedo tío aún no veo nada vale eso no odisa música odisa música eh no 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 que he hecho y si está aquí ahora la he liado eh por favor actívate ya no ahora vale ok bien 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 joder bien le cerramos la puerta o sea adiós no se va se va vale se va vale el payaso está ahí atrancado lo voy a dejar ahí vale no me fío un pelo del payaso food hall activado el comedor ¿no? está en la 2 está en la 2 y la 2 está uff bastante cerquita mía la verdad muy cerquita yo estoy eh entre la 4 y la 5 no no mejor dónde está vale seguimos chicos seguimos continuamos bien vale uff bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar vale primera toma de contacto con Ice Loom vale con el payaso y me está contando el juego vale es cierto que las mecánicas son bastante sencillas una vez que te acostumbras así que chicos apoyar muchísimo este vídeo para más Ice Loom que os quiero mucho vale yo continuaré este videojuego más adelante así que ya sabéis chicos lo tenéis que reventar a likes y suscribiros un saludo de RunacoGamer y hasta la próxima que será dentro de muy poco vale noche 2 vale chicos completamos noche 1 y noche 2 noche 1 noche 2 y para el próximo vídeo noche 3 adiós y 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